¡Hola, Malover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este drama, Dramononón, que está sucediendo por allá por Twitter, ya que, pues da la review, quien casi no le gusta la polémica, hace unos días dejó un tuit diciendo que si nos espantábamos con Carlos Feria, que Yerimua es igual de maltratadora que él y que no entiende cómo hay gente defendiéndola. Y bueno, seguido de esto vino un video donde habla de ella y habla de las más recientes polémicas, habla de lo de la INE, que en realidad esto fue como más clickbait y fue algo como para, pues sí, llamar la atención como es ella y se estaba quejando. O en las publicaciones de Facebook, si tú no entrabas al video o al live, al final de cuentas sí te ibas con la creencia de que se estaba quejando de que salió mal en la foto de Lini y que no le pusieron filtro, porque eso fue lo que dijo. Pero bueno, en el video ya explicó que era broma, que era mentira, bla, 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 ¿no? Y que en ningún momento lo estaba diciendo en serio y mucho menos eso de que eran envidiosas con ella. Pero Dallas, como no lo vio, pues obviamente que estaba hablando de esto y la atacó por esta situación. Otra de las cosas de las cuales también habló en este video fue la pelea de los tacos, donde pues ella básicamente le dijo a Brian que se bajara de su camioneta, lo ninguneó, lo humilló públicamente y se suponía que después de esto pues se iban a dar un tiempo, ya que su relación se había vuelto muy tóxica. Cosa que pues no, no sucedió y ahí sí le doy toda la razón a Dallas y que ella es una maltratadora porque sí lo golpeó a él y que él no hizo nada porque se siguió quedando con ella y en esta semana, bueno, eso no lo dijo Dallas, pero eso lo pudimos ver en el video en Facebook, que él se compró una camioneta, estaba muy feliz porque se compró su nueva camioneta para que ya nadie le ande diciendo bájate de mi camioneta, ¿no? Y bueno, pues los ataques de redes sociales muy probablemente le dolieron mucho y por eso fue y se compró su propia camioneta. Ante esto, bueno, pues el argumento de Dallas en su video es que ella es una maltratadora, igual que Carlos Feria, pero que ella por ser mujer nadie la está linchando de manera pública y muchas de sus seguidoras la defienden diciendo que él se lo merecía porque es infiel y que otra de las justificaciones de ella es que estaba tomada, que se puso mala copa y pues que eso sucede, ¿no? A lo que dice Dallas que cuando estás borracho lo único que sucede es que te desinives y eres la misma persona pero más potenciada. Así es de que la tacha de narcisista, maltratadora, etc, etc. Hasta ese momento, bueno, pues el video hubiese pasado desapercibido y no hubiese habido más polémica porque es un video más donde Dallas expone a alguien como él sabe hacerlo y pues para le contar. Sin embargo, bueno, pues Jerry y Brian Villegas no se quedaron callados, salieron en Twitter a responder y dijeron lo siguiente. Así que D, uno no quiere entrar en polémicas, no más que a uno le dan mucha importancia los guanguillos colgadillos. Literalmente soy más conocido que tú en un largo rato, pero eres tan narcisista patológicamente que tu ego te impide ver el verdadero problema, que eres una maltratadora alcohólica. Deberías darle explicaciones a un juez por romperle la ceja a tu novio, pero en fin, la sociedad. ¿Y tú de dónde sacas que soy maltratadora? Yo jamás le he pegado a mi pareja y tu argumento de la ceja literalmente le explicó que fue con la puerta, no que yo se lo haya hecho y alcohólica tomo ocasionalmente. Con la puerta, forcejeando contigo. No se lo hizo hablar teoriamente caminando por la casa, versión confirmada por ti misma y justificaste porque estabas borracha. Una maltratadora que revise el móvil de su pareja rompe cosas, tu coche agrede a su pareja, a sus amigos. Sí, empujé a mi amigo porque me estaba agarrando la fuerza cuando claramente le pedí que me soltara. Eso se ve en el video. Pero yo a Brian jamás lo empujé. ¿De qué mierda hablas? En el otro video, él fue el que me dio su celular antes de que estallara todo por lo que vi en su teléfono, lo cual me explicó después. Brian fue el que me dijo, ten, revisa, que no hay nada. ¿No viste los videos completos? Cuando yo vi algo fue cuando él me arrebató su teléfono y todos se aventaron. En la puerta fue un accidente y te estoy explicando, estaba en el baño llorando y Brian pensó que algo malo me estaba pasando. Fue cuando intentó abrir la puerta y yo no lo dejaba. Y cuando él la soltó más fuerte, me ganó el peso y le pegó. Ahí está tu maldita explicación. Déjame en paz. Ambos nos hemos helado. Ambos nos hemos revisado el teléfono. Ambos nos hemos puesto mala copa y ambos nos hemos gritado. Así como en el video, solo que esta vez me grabaron a mí. Brian contesta. No te conozco. Acabo de ver tu video y el resto de tu contenido. Y es claro a lo que te dedicas. Lo único que te diré es que es absurdo opinar de un tema en el cual ni siquiera tienes conocimiento. Únicamente por ver el video que circula en internet. Determinas cosas sin sentido de una persona. Jamás he sufrido maltrato por parte de mi pareja. El día que eso llegue a suceder, claro está que dejaremos de estar juntos. Me planteas como una persona sumisa y tonta. Y para nada lo soy. Lo primero es que juzgues a alguien por su manera de ser mediante redes sociales. Cuando tú también tienes un personaje polémico que tiene mucha cola que le pisen, no todo lo que se ve en internet es la vida real. Tener una discusión con tu pareja es algo que cualquiera le puede pasar. Yo no pedí que me grabaran. ¿O no puedo salir a divertirme y tener una mala noche con mi pareja? Bueno, después de ver esta situación, la verdad es que ambos están justificando lo injustificable. Él por defenderse y decir que si esto puede ser real, bueno, pues que al final de cuentas la dejaría. Cosa que, bueno, todos vimos que sí, que ella lo golpeó toda esta situación. Y él lejos de dejarla, bueno, pues se fue a Colombia con ella y ahora se compró una camioneta para tapar bocas, ¿no? Y por el otro lado, en el caso de ella, pues le dice a Dallas que eso no sucedió. Cuando Dallas le dice que él se cortó la ceja forsejeando con ella, ella dice no, no sucedió así y confirma que sí, que sí se cortó la ceja forsejeando con ella. Entonces, bueno, pues la lección de este video básicamente es que mejor se hubiesen quedado callados los dos porque se hundieron más, le dieron más relevancia al video de Dallas, ya que si ellos no hubiesen contestado, para empezar no estaría haciendo este video. Y por el otro lado, bueno, pues son pésimos manejando crisis y son aún más pésimos defendiéndose. Están confirmando lo que Dallas está diciendo con otras palabras, ¿no? Pero bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama.